Y deseas un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todos llenos de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brille su luz para ti, y ruego a Dios por que pases un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños José María, cumpleaños feliz.